¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! Imaginación de Granada, con todo su público. Quiero usar un fuerte aplauso para la Radio del Pueblo. 105.7 FNL. Es de Massimo, que será la verdad. No me tengo más la presencia de Jorge Lomiguis y su grupo. Sobre las semanas de Radio Paz Aparicio, por la migración. ¡Bienvenidos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!